Recibimos gratas visitas, nos acompañan el señor Leonel Montes de Oca, nos acompaña el señor Domingo Saravia Perochena, y está nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez para participar de esta, más que entrevista, una charla amigable con estos dos gratos visitantes, que nos traen temas profundos, temas interesantes, temas llamativos, y que ellos llevan adelante de una forma muy especial, y quieren informar a los tranquerenses si nosotros queremos ser el vehículo de esa información en este momento. Vamos a comenzar por don Domingo Saravia Perochena, para que él haga su propia presentación, para que nos cuente cuál es su actividad, y después vamos a ir desarrollando, por supuesto, el tema que él plantea y que nosotros queremos saber con profundidad. Bueno, primero que nada vamos a darle muchísimas gracias por estar presenciando en esta preciosa mesa que estamos reunidos acá. Me perdonan que soy bastante corto, pero ya acá Tranquera me conoce mucho, porque ya hace más o menos un año que vengo entrando acá a este pueblo. Mi actividad que vengo desarrollando es problema de trabajar con enfermos, problema de curanderismo, no digo, ¿no?, porque no soy un curandero. Yo trabajo con problemas de gente diasmático, columna, enfermedades en general. Pero yo me agrada mucho estar esta tarde reunido acá con ustedes, porque hay cosas a veces que tenemos que llevarlas un poquito adelante, porque están en lo oscuro, ¿no es cierto?, hay gente que no la conocen, hay gente que a veces sale a defraugar cosas que son bastante, a veces ridículo, para nosotros que venimos a dar algo a un pueblo. Vamos a continuar con el amigo Saravia Perochena en instantes, nada más para que él vaya profundizando en esto que está enviando ahora el titular a sus hogares. Don Leonel Montes de Oca integra un grupo de trabajo, tiene una filosofía particular sobre determinada cosa, queremos que él mismo haga su presentación al respecto, le diga a los tranquerenses cómo viene trabajando en esto. Bien, estimados amigos, y muchas gracias por darme la oportunidad de tocar un tema que es más importante de lo que la gente cree. Y me gusta tocarlo, yo no, hace muchos años, que yo creo que es del año 76, que fue las últimas declaraciones que se hicieron a Mundo Color o Epe Color, el diario El País y el diario, incluso el día de Montevideo, después algunas publicaciones que se hicieron sobre el tema del fenómeno OVNI, y sobre ese tema justamente lo conocí a Perochena, como también lo conocí al Mesías de Bali, como también conocí a varias personas, porque cuál era el común que nos unía. Del caso de Perochena quiero hacer una salvedad, pero el caso de Álvaro de Bali, por ejemplo, se presentó diciendo que él era el hija de Dios, que era extraterrestre, eso no lo dijo, no sé, en Rivera, ustedes lo habrán sentido, pero dijo en todo el país. Y fueron tan importantes las declaraciones de Álvaro de Bali que la revista española, más allá de la ciencia, saca un artículo sobre él. Después también vi un artículo sobre él en la revista muy interesante argentina. Quiere decir que las afirmaciones del señor De Bali trascendieron fronteras. Pero este es el punto que nos unió tanto a De Bali, como a Perochena, como a tantos otros que aparecen diciendo que son enviados de la Virgen, enviados del Espíritu Santo, que curan en nombre de Dios, y algunos que curan en nombre de los extraterrestres. Como nosotros estamos en la investigación de este fenómeno, es que tomamos... Volvemos a Perochena para preguntarle entonces cómo comienza su actividad, qué fue lo que lo llevó a practicar lo que practica. Bueno, lo que me llevó a él, porque yo quiero que también la gente se entere un poquito, no es porque voy a decir que fui una persona que fui posibilitada, que estuve paralítico, que estuve ciego, pero después que me... vamos a decir que recuperé mis piernas, mis vistas, un día me acosté en mi casa, nueve menos cuarto, y me desperté a las doce entre el agua donde recibí esto que estoy dándole a la gente, acepté esto que estoy haciendo de salir a repartir. Vamos a decir bendiciones en ti, algo de que en ese momento me sané, y por lo intermedio que vamos a decir que yo sentí en mí, y que puse... vamos a decir que creo yo firmemente que sea por el poder del Espíritu Santo, porque lo que alcancé a ver dentro del arroyo, en donde estaba yo, que no sé ni cómo fui, ni quién me llevó, fueron tres luces. Y por las tres luces, ahí fue que yo empecé a salir a trabajar, que me sané radicalmente dentro del agua, y salí a trabajar a derramar eso que ando haciendo con la gente. Yo no sé leer, yo no sé escribir, pero sí sé que dentro de los años que llevo, peregrinando en mi camino, hay mucha gente que ha rifido muchas cosas muy lindas de lo que yo hago, como personas ciegas, como personas con ecemas, leprosos, porque hasta leprosos tengo casés de testimonio, gente leprosa, de todo, no que lo he pagado yo, ni que los haya ido a buscar, gente que han venido hacia mi casa para sacar casés, para llevar a la radio, como bien lo sabe Ortiz, como bien lo sabe Obaldo, que han tenido todas las posibilidades de comprobar lo que yo ando haciendo. No solamente acá, como decir en Uruguay, en algunas partes de provincia argentina también andado. Rosario Santa Fe, Córdoba, Ovelleriza, Concesión, Colón, por todas esas zonas. Y en Uruguay ya me queda poco lugar donde vengo a recorrer. Pero siempre humilde, porque vio que... A mí no me gusta sobresaltar, me gusta que... Lo que yo hago, que el pueblo sea, o la gente, sean los espejos para que los demás se miren. Para que los televidentes tengan un poquito más claro, usted habló de que tenía algunas enfermedades y las estaba superando cuando le ocurrió eso que le ocurrió. Pero no, quizá conviene que le aclare un poco más a los televidentes qué tipo de enfermedades o si había sido intervenido por los médicos en ese momento. ¿Cuánto hace de eso? ¿Dónde estaba en su casa cuando ocurrió lo que ocurrió? Bueno, el accidente mío fue en dirección de obra, en Paysandú, cuando estuve el accidente muy grande, que quedé paralítico. Ahí me llevaron, estuve en hospital de clínica, traumatología, banco de seguro. Bueno, todos me conocen por ahí. Bueno, tengo una operación en la columna, en donde tengo el quinto disco casi de plástico. Cuando me operó el profesor María, dijo que yo jamás, nunca iba a caminar, me pateó la carrera, el doctor Cañoli, me acuerdo cuando yo estaba volviendo en sí de la anestesia, que se me estaba pasando el efecto de la anestesia, y me dijo que no me fuera a mover los pedazos, que estaba sin fuerza para comer, que nunca más iba a poder mover los pedazos. Pero durante los 13 años lo único que yo hacía era esto, en hospital de clínica. 13 años. ¿Cuánta edad tenía en ese entonces? En ese entonces yo era un muchacho más o menos con unos 22 años, cuando sucedió el accidente eso. Y ahí me operaron, y como quien dice, cuando desahusean a una persona, que buscan a algún familiar y que lo lleven, eso hicieron conmigo. Y de ahí empezaron a ir los pastores de la iglesia, otras que se convirtieron, me hablaban de Dios, y bueno, yo las agarraba, y usted sabe, vamos a decir sinceramente, perdóname la expresión de palabras, porque soy completamente analfabeto, vamos a decirlo usted chava. Hasta a veces le decía palabras bastante violentas y que dolían mucho. Y un día, acepté de que podía haber algo que me sanara. Y ahora yo me pregunto, ¿quién me sanó a mí? Creo finalmente que tiene que ser Dios, porque los médicos no me hicieron nada. Usted estaba paralítico y estaba durmiendo en su casa en Paisandú, me dice, cuando ocurrió... Ya me había empezado a movilizar un poquito las piernas, caminaba muy poquito, ¿no? Caminaba muy poquito. Y bueno, me fui a acostar, me llevaron para, yo estaba en un paraíso grande, una cama ahí que me tenían, y me llevaron a acostarme ahí, me dejaban, porque yo en ese tiempo estaba, compartía, vivía solo, ¿vio? Y no sé, no tengo explicación, como yo fui a la laguna, al centro peruquero, más o menos casi a 5 kilómetros, con el agua por acá, cuando me desperté, y ahí me sané como ando, gracias a Dios. Vamos a decir, no digo radicalmente, porque me falta un poco, tengo a veces un poco de circunstancia, a veces siento un poco, cuando camino mucho, ando mucho, a veces siento un poquito, vivo cansancio en las piernas, las cosas. Ya habló de que tenía problemas, tuvo problemas de visión también. Sí, fui ciego. ¿Eso coincide con esta otra situación o fue antes? Antes. Mi ceguera fue primera. Eso sí, lo curaron los médicos. Eso me lo, esa la ceguera mía, fue por parte del oculista Medina, en el Hospital Paysantos. Ahí estuve 4 años, todos me conocen ahí, empezando el doctor Rombulo Calegare, el doctor Real, toda esa gente, el doctor Grillo, Fortunato, bueno, todos los doctores viejos, el Lopecito, los enfermeros, las nurses del hospital, Aida, todas. Usted ha dicho que ya ha venido tranquera desde hace un año, que ha recorrido casi todas las poblaciones del Uruguay, incluso también por fuera de fronteras, pero la gente, ¿cómo tiene que verlo? ¿Como alguien que viene a ayudar sin buscar nada a cambio o que usted viene a cobrar un servicio? Bueno, yo le voy a hablar bien sinceramente. Yo a la gente antes, le voy a hablar bien sinceramente porque yo no vengo acá a ponerme la antifaz. Yo a la gente antes no le cobraba, no le, vamos a decir, no le cetaba, porque vamos a decir nada, ¿no? Pero mi circunstancia, usted sabe que yo soy muy pobre, ¿no? puse un precio, pero muy, pero muy, muy por bajo. Empecé con cinco pesos, después con, tuve con diez, y ahora estoy con, bueno, el que tiene, tiene, el que no tiene, son treinta pesos la consulta, ¿eh? Ahí yo hago, voy a visitar enfermo, le hago los remedios, hago todo lo que tengo que hacer. Y usted cree que con treinta pesos un hombre que viene derramando grandes bendiciones y que a veces viene hasta, vamos a decir, pasando hasta mal, porque yo, con treinta pesos yo no me voy a pagar una pensión. ¿A dónde me cobran por día? Ciento cuarenta, ciento ochenta pesos, como acá a donde fuimos a parar ahora, ¿eh? Que yo hablé para trabajar ahí y me dijo la señora, mire, yo con la pieza en el entonces, cuando yo recién vine acá a Tranquera, me quería cobrar ciento cincuenta pesos. Digo, señora, yo no puedo pagar esa plata, porque yo no vengo a meter la mano a la gente. Ahora, si yo fuera como otros señores, entonces sí, entonces yo podría pagarme, vio un hotel, podría andar en un buen coche mío, porque le estoy sacando provellero, le estoy metiendo en las manos por si yo la gente. Pero desgraciadamente, usted sabe que nosotros, cuando encontramos algo, a veces no sabemos darle el valor que corresponde a mi hijo. A veces creemos que aquellos que vienen en otra forma, de buenos coches, buenas pintas, y vienen con muchos nombres, son los que dejan, que traen, vamos a decir, la sanidad a un pueblo, o que están haciendo una obra con mucha confirmación, como yo tengo seguridad de lo que ando haciendo. A veces soy medio duro, vio, dentro de, del alfabetismo mío, pero, me obliga a estar duro, porque a veces la gente no comprende de qué manera usted llega a un pueblo, de qué manera usted llega a un pueblo, qué es lo que usted hace. Entonces, yo agarré y digo, no, usted por ponerle 30 pesos, ni un que sea, para salvar mis costos, mis gastos. Montes, dio que usted antes de la entrevista, en la charla que tuvimos previamente, me decía que en algunos puntos discrepa con determinadas afirmaciones, o determinada filosofía que él practica, nos gustaría que, basado en eso, nos contara otros temas, que tienen que ver con lo que usted piensa, lo que usted estudia. Bueno, él, el amigo Perochina, la persona que yo me interesé, desde el punto de vista de nuestra investigación, el tema de él es cierto, fue funcionario municipal nuestro, estuvo ciego, y, es cierto, que recibe una jubilación, por inutilidad, por incapacidad, y, en estos viajes que él hace, haciendo sus curaciones, hubo por ahí alguien que lo denunció, porque dice que no era más invalido, pero como el señor Perochina, fue una junta médica, que dijo, tenés razón, porque estás preso, tendrán toda la razón, estarás sano, todo lo que quieras, pero la junta médica dijo que estaba enfermo, que era irrecuperable. ¿Técnicamente le está paralítico? Técnicamente sí, porque así lo dijo la junta médica del hospital de clínica. Ahora, yo digo, yo digo, y ahí entra donde entramos nosotros, discrepando con algunos puntos, por ejemplo, yo reconozco la justicia, de Perochina, la del señor Debali, la de la maera de mí, todas que necesitan, para mantenerse, pero no sé si será que yo estoy fuera de foco, pero yo digo que las cosas de Dios hay que darlas como cosas de Dios, sin que esto sea una crítica, es mi opinión personal en el tema, pero volvamos al ludo de la cuestión de Perochina. Perochina dice, ¿qué fue el Espíritu Santo? El que hizo el milagro de curarlo. El que hizo el milagro de curarlo. Durante un tiempo, no mucho, pero tienen el don de curar. Eso es así acá en el Uruguay, es en la Argentina, es en todas partes del mundo. Yo, en los años que me dedico a esto, y no es preciso que lo diga yo, por estar en el tema, la literatura ónica es abundante, siempre fue abundante, está llena de esos casos. Podrán ser ciertos, no podrán ser ciertos, pero la cuestión es que la temática está planteada así. Yo no veo tres luces que puedan ser la manifestación del Espíritu Santo. Yo digo que tres luces sería la manifestación de una fuerza superior que combina tres elementos. Ahora, lo que sí, indudable, es cierto, pero Chérez se curó. De eso doy fe. No sé. Juan Carlos tiene una pregunta. Yo quería, hablando, y para que los televidentes también puedan saber, ¿cuándo se inició usted, Montes de Oca, en este tema de la investigación de los fenómenos ovni, o vamos a decir, estos fenómenos que ha dado a llamarse fenómeno ovni? Yo le voy a contar lo que me sucedió a mí un 24 de diciembre del año 1949. Éramos cuatro estudiantes del Liceo de Tacuarembó. Rubén Montesdeo Caprimo Mío, Juan Cardoso y Beco Cardoso, dos hijos de un funcionario de AFE, que era el que conducía el Tacoma entre Tacuarembó y Rivera. Fuimos a pasar el fin de año en la casa de mis padres, allá en las proximidades del rincón del Barbate. Había un célebre cazador en ese entonces que se llamaba El Polaco, que era la locura de los muchachos de Campaña cuando salíamos y íbamos a ir a quedarnos en el campamento del Polaco. Por ahí, cuando llegamos al campamento del Polaco, un hombre pinto de apellido, había una leyenda de que el comendador Correa había enterrado una fortuna en el Barbate y que dice que ahí se veían unas carrozas de fuego, luces, que era donde estaba enterrado ese oro. Nosotros, Urices, 13, 14, 15 años, cuando llega Pinto y dijo, vi la carroza de fuego, dice, no hay como perderse, porque viene enfrente al Cerro del Cañón en el Barbate. En el Barbate hay un cerro que le llaman Cerro del Cañón que era donde estaba emplazada la artillería del Coronel Barrio en el tiempo de la Revolución de 1904. Se llama Cerro del Cañón. Dice, donde estamos, dice, derecho al cerro, dice, porque alumbraba la luz, alumbraba todo el cerro. Nosotros, Urices Nuevo, con la idea de hacernos ricos, a encontrar la fortuna de lo que menos pensábamos en el Fenómeno Oni. No conocíamos, no se hablaba del Fenómeno Oni. Tocamos los cuatro. Después de caminar, salimos a las 8 de la mañana y a las 2 y media de la tarde llegamos a un campestre cerca del Cerro del Cañón. ¿Cómo íbamos haciendo? Íbamos haciendo en Sissac por entre el monte. No sé si alguno de ustedes conoce el barbate, es un monte muy alto, un monte limpio, una maravilla aquello. Bueno, llegamos a ese campestre locos de C porque nos habíamos olvidado de llevar agua. Les estoy hablando del 24 de diciembre en pleno verano, los calores que son en el monte, que ustedes saben lo que es eso. Locos de C, horrible de C. asomamos en un campestre, no tenemos agua. De repente uno dice, mirá, allá hay agua. Brillaba una laguna al fondo del campestre. Corrimos. Cuando empezamos a caminar por el campo sentíamos un ruido como de enjambre de abejas. Yo no sé si ustedes han andado en esos campos de arena y las personas que me están escuchando saben que eso es así, gente de campaña sabe que es así. Se siente consumido como una abeja que no sabemos nunca de dónde están esas abejas. Entonces nosotros sentimos y íbamos corriendo derecho al agua. De repente uno de los muchachos dice, no, aquello no es agua. Entonces nos detuvimos todo, ¿y qué era? ¿Ustedes conocen esas soperas de plata que se usaba mucho en todas las casas de familia? Una sopera de plata, pero enorme, parada en el campestre. Una enorme, era una sopera de plata. Igualita a la sopera de plata que tenía en la casa de mi madre, de mis abuelos, que los familiares que yo había visto exactamente con tapa y todo la sopera. Entonces tuvimos que aquello, pero les estoy hablando de algo de 10 metros de diámetro. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Uri, dice más o menos, tanteamos y corrimos y de repente ese zumbido se acentuó y esa bola se fue elevando despacito, 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 primero, 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 y dice, le voy a dar pronto esa presión. Nosotros llegamos y miren que le estoy hablando en 1949. Estamos en 1998 y hoy usted va a ese campestre y esa marca está intacta como estuvo en ese entonces. Desde ese, me interesé. Y le voy a decir, Rubén Montesio, que a mi primo se dedica en la Argentina al negocio editorial. Pero Juan y Meco, uno trabaja en el área 51 y el otro trabaja en la NASA norteamericana. Es decir, los dos fueron llevados por ese fenómeno que presenciaron. Muchos años después, por supuesto, cuando les estoy hablando ya por los 60. ¿Cómo, cómo, ellos fueron llevados a trabajar allá en base a esa experiencia? En base a esa experiencia que habían tenido, sí señor. Lo mismo podía haberme pasado a mí si me hubiera querido ir, ¿no? Podría ser en estos momentos. ¿Cómo vino esa propuesta, vamos a decir? ¿Cómo? Porque en aquellos tiempos tanto hablar de energía atómica como hablar de agonismo era lo mismo. En nuestro país la energía atómica, cuando explotó la bomba de Hiroshima nadie sabía lo que era energía atómica. De los ONIs nos empezamos a enterar de que había objetos voladores no identificados a través de la revista mundial. Y a veces cuando leíamos en la Rea de Nijetz era criticando el tema. Pero es que nosotros habíamos visto una experiencia y nos dimos cuenta que habíamos visto justamente ese fenómeno ONI. Antes de lo de Hadassky. Mire que le estoy hablando antes de lo de Hadassky. Ahora después, cuando yo me dedico a la investigación del fenómeno ONI, ¿qué me encuentro yo? Que en el año 42 don Augusto Russo, Rosso, en la zona del agua del rincón del Bonete cuando estaban los alemanes haciendo la represa. Un día de calor estaba sentado a la sombra, de repente ve un subido de abeja y ve una sombra que pasa y mira y ve un disco decía ahí como esos que tiran los deportistas. Pero de 3 metros de 10 metros. En 1942. Es decir, la fenología ONI no es nueva en nuestro país. Ahora la pregunta es que me hago yo mismo y que me lo he hecho a través de los años. ¿Qué es el fenómeno ONI? Mire que digo fenómeno ONI. Usted a que lo atribuye. Usted a que lo atribuye. Yo digo que estamos frente a un problema mucho más complejo, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar que lo que mucha gente frívolamente lo dice y lo sostiene y escribe largos artículos, sesudos artículos dando largas explicaciones sobre cosas que no tienen explicación. Yo por ejemplo fuera de cámara le decía a usted yo soy ingeniero aerónomo hasta el día de hoy nadie me ha dado una explicación convicente del crecimiento normal de los hongos. Nadie me ha dado una explicación convicente del crecimiento normal de las plantas. Nadie me ha dado una explicación convicente que por qué yo saco un puñado de tierra de donde existe una marca de esas que nosotros decimos que es producida por los objetos voladores no identificados y la ponemos en esta planta y esta planta crece mejor que todas las otras mejor que cualquier fertilizante. Eso no tiene respuesta y nos encontramos con cantidad de gente que lejos de dar respuesta a eso vienen al ataque llámese no importa el prestigio de que lo sostenga no importa si es Van Denken no importa si es Fabio Serpa no importa si es el doctor Antonio Blasera lo importante es tratar de desmentir puntualmente aquello y esto es una cosa que cualquiera de los televidentes que está escuchando sabe nadie trata de dar una explicación razonable nadie trata de explicarnos qué puede estar sucediendo para que tanta gente haya vivido esas experiencias son millones de seres en todo el mundo no puede mentir tanta gente por lo que sé usted tiene una biblioteca muy completa de material al respecto de libros y se habrá formado a esta altura una opinión personal algo concreto digo yo pregunto son seres de tal o cual planeta de otra galaxia de millones de años de luz de distancia o están entre nosotros o son fenómenos que se aparecen solo en nuestra mente digo alguna conclusión habrá arribado en todos estos años quiero decirle primeramente que si yo le digo soy ingeniero agrónomo yo tengo que mirar el tema desde el punto de vista científico y universitario por un lado yo no puedo dar una explicación que se peche con los conocimientos que tenemos profundos conocimientos que a esta altura tiene la raza humana muy respetables muy ciertos lo que sí sabemos es que ese fenómeno existe ahora las explicaciones son muchas por ahí ustedes han escuchado de seres que vienen de Andrómeda yo me acuerdo en el año 73 74 apareció yo visité Gamínides de un y Fray Yosín y otros ahora más recientemente Sistopás dijo yo que también había visitado Ganími aunque Sistopás ha cambiado ahora ya no visitó Ganími hizo un viaje astral ya cambió ya esa nave que la había ido que había bajado ya se transforma por un viaje astral y ahí nos aproximamos un poco más a la experiencia que nosotros tenemos yo quiero decir una cosa muy importante yo he visto que algunas personas ayer en una publicación que estaba leyendo no me acuerdo el nombre de ella dice buscamos otro tipo de vida en nuestra galaxia nosotros no estamos hablando de otro tipo de vida nosotros decimos que hay la misma vida en otros lados nosotros decimos que cuando la Biblia nos habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres nos están hablando de seres que vinieron del cielo porque miren que yo no soy el puritano que se encierra en el dogmatismo cristiano por ejemplo yo digo repito y no me canso de repetir que nosotros un niño nuestro cualquier niño de acá de Tranquera con quinto año de escuela sabe más que lo que sabía Pablo de Tarso vean lo que le estoy diciendo sabe mucho más tiene un dominio mucho más grande de la ciencia y de la tecnología que Pablo de Tarso o que cualquiera de los alumnos de Jesucristo en aquel entonces esa realidad nosotros tenemos que vivir y tenemos que comprenderla no vamos a ser tan necios porque así me pongo yo en esa posición yo no voy a ser tan necio de que con esta suma impresionante de conocimiento que tenemos nosotros podamos escuchar en el púlpito que se lee la epístola de San Pablo de los romanos entonces mire que yo le voy a confesar una cosa yo creo en un Dios creo tanto que en el día de hoy lo dice pero yo no como yo este día lo dedico a mi Señor a mi Dios otros que defienden a Dios no lo hacen yo lo defiendo así no como actúo con justicia actúo con limpieza actúo con honradez en todos mis actos sirviendo a Dios y no tengo por qué pedirle perdón de mis pecados estoy dispuesto a que si Dios existe que me juzgue por mis actos y por mis acciones pero vuelvo al tema que todos tenemos que comprender y yo estoy seguro que el estudiante del liceo que el estudiante del liceo universitario de preparatorio de Traquera o de Rivera sabe que esto es cierto hoy lo sabe usted lo han visto muchachos de 9 años han entrado a las computadoras del Pentágono el mayor secreto del Pentágono ¿cómo me va a decir que ese niño tenía que preguntarle algo a Pablo de Tarso o a Juan el que acompañaba el pescador que acompañaba a Jesús aquí evidentemente estamos equivocando yo como ingeniero aerónomo a mí si un hacendador me llama Montesioca quiero que usted me plante un trigo que me produzca 5.000 toneladas 5.000 kilos por etaria yo la respuesta que le tengo que dar y el hacendador tiene que saber es que yo tengo que hacer producirse trigo o no es así eso es lo correcto entonces ¿cómo pueden concebir ustedes que Dios que creó el universo que creó todo no sabía que nosotros en la posprimería del siglo XX íbamos a conquistar el espacio íbamos a la clonación íbamos al al niño de Probeeta íbamos al láser para operar para salvar vidas yo no puedo concebir yo para mí se estaba ofendiendo a Dios yo quiero un Dios moderno un Dios que conoce todas estas cosas un Dios que está al tanto con nosotros un Dios universal que vive y que está junto a nosotros eso es mi filosofía de la religión una pregunta vamos a suponer por lo que usted dice usted cree entonces que existe vamos a decir otra forma de vida en nuestro planeta no señor pero no acepto ni creo no acepto ni creo existe la misma forma de vida nosotros fuimos creados sería un mundo paralelo vamos a decir no señor tampoco el problema es que nosotros tenemos que comprender algo que es una lástima que los televidentes no sé no van a tener oportunidad de ver pero yo traje de la enciclopedia británica moderna un video sobre los viajeros del futuro un planteamiento científico real porque yo me baso en lo científico este yo digo lo siguiente yo digo en esto soy pragmático yo digo que quiso decir el salmista cuando dijo y viendo los hijos viendo que las hijas de los hombres eran bellas los hijos de Dios no tomaron mujeres de entre ellas y de eso surgieron los varones que son los héroes de nuestros tiempos ahora yo pregunto quienes son los hijos de Dios al que se refiere el Génesis y quienes son las hijas de los hombres yo discutía está pero chena yo discutía con el señor Álvaro Mesías que yo no podía respaldarlo cuando tuvieron los periodistas Montevideo por ese tema yo no podía respaldarlo porque a mí me decía que era el hijo de Dios y situaba la raza humana naciendo hace 5.000 años menos de 6.000 años como lo fecha el judaísmo y como lo fecha el cristianismo cuando nosotros hemos comprobado que hace más de 3 millones de años existían seres sobre la tierra cuando nosotros hemos comprobado que acá en el Uruguay hay civilizaciones con 10.500 años acá en el Uruguay sí que se están encontrando testimonios testimonios irrebatibles la isla de arriba nomás fíjese que se acuerda la isla de arriba y en Salto Grande que quedó bajo las aguas se recogieron 32 lápidas con sus respectivos cuerpos cenizas con 12.400 años de antigüedad entonces como yo voy a aceptar que que Mesías o que el cura párroco no con el mayor respeto hacia la religión de la Caraspeto el respeto porque mire que la religión católica dice que todos los caminos conducen a Roma yo digo que todos conducen a Roma porque sus enseñanzas son de bondad no conozco una religión que esté contra la gente todas tienen eso grande entonces es digna de apoyo pero en lo científico no en lo técnico no científicamente qué qué impresión tiene sobre el universo qué es para usted el universo podrán existir de repente otros ámbitos como el sistema solar nuestro que tiene planetas calientes y planetas fríos nosotros digamos que estamos en un término medio donde quizá para esta forma de vida que tenemos nosotros es apropiada y adecuada la distancia que tenemos del sol o imagínese si de repente sacáramos a la tierra la alejáramos algunos años luz del sol o la acercáramos qué sucedería con nosotros terminaría la vida ahí está esta forma de vida esta forma de vida en otros en otros planetas o mejor en otros sistemas solares alrededor de otras estrellas no podrán existir también las mismas condiciones yo digo que sí y que puedan existir la misma forma de vida yo digo que sí que deben de estar también empeñados como lo muestra acá en esta foto lo está mostrando en naves planetarias y tratando de investigar su propio sistema solar sí yo creo pero hay algo que los investigadores no tienen en cuenta al que le enseñaron a usted le enseñaron a usted y me enseñaron a mí usted en poliseo el universo se expande está en expansión permanente y no está en expansión lenta porque eso es lo que a veces yo discrepo con el investigador del fenomenon si el universo se expande a 28 mil kilómetros por hora quiere decir que si un avión espacial nos visitó a nosotros hace mil años la posibilidad de que mil años después llegue es imposible porque están muy lejos porque nos estamos expandiendo porque eso pese a ser una teoría es una teoría que está bastante ¿pero hacia dónde se está expandiendo? hacia todos lados hacia todos lados es decir nos estamos separando estamos más lejos pero por ahí porque lo interesante de toda esta temática ONI ustedes fíjense que aparentemente en la década los finales de la década del 50 los finales del 50 principios del 60 esto moría porque que Montesdeo Cajesténico era criticado por los otros el género no como va a decir eso el médico ya no entonces eso hace que apoque un poco la gente pero ya por el 60 y pico aparecen Berger y Pau y lanzan el retorno de los brujos esos no eran el paisano que escribía no era el aventurero que escribía eran dos universitarios de prestigio internacional catedráticos de universidades famosas que se atrevieron a decir nosotros fuimos visitados en la antigüedad los brujos retornan en sus naves como vinieron en la antigüedad poco más o menos así la cosa ponen los puntos sobre la sí entonces nace este bonde nuevo de nueva investigación y aparecen por ahí programas como de los americanos para la escucha de las estrellas programas CETI ahora etcétera etcétera es decir la ciencia está aceptando pero yo yo le decía que yo no creo que la forma de vida sea diferente yo digo que es la misma lo único que nosotros tenemos que comprender las enormes distancias que nos separan las enormes distancias que nos separan fíjese que en este casete que yo no sé si ustedes quieren yo se lo presto y en un momento ustedes lo pasan se explica bien que nosotros en los últimos 60 años con nuestras señales de radio hemos llegado a 60 años en el espacio ni siquiera hemos llegado a las principales estrellas es decir la mayoría del universo aunque esté poblado y mire que estoy diciendo lo que decía Sagan que por lo menos mil millones de planetas como la tierra como vida igual a la nuestra existen y estoy hablando de Carl Sagan estoy hablando de palabras sagradas en investigación no de nosotros los locos que creemos los son no de Maduro es su nombre de ciencia pero cuál es el problema que la gente tiene que entender si esas civilizaciones existen si esos mundos están muy lejos están muy lejos de nosotros fíjense ustedes que nosotros sostenemos que hipotéticamente en la constelación de la lira en la estrella de la vega habría dos planetas de los que sus naves llegaron a la tierra hace 26 mil años y crearon a la raza humana nos crearon a nosotros es decir manipularon a las hembras que habían en la tierra y nos crearon a nosotros esta es a caballo en la teoría de Powell y Berger a caballo en la teoría de Van de Nicken y de otros investigadores y lo que se confirma en los últimos tiempos a través de lo que aparece en los códices mayas en las pocas escrituras americanas que quedaron es decir da la impresión de que América y el mundo todo fue visitado por culturas anteriores a la conquista de América eso parece ser que no queda ninguna duda después hay vestigios que no queda que no haya